Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien, aquí estamos de vuelta otra vez en las eliminatorias sudamericanas, últimas cuatro fechas, primer encuentro Ecuador-Brasil con polémica arbitral, aunque no lo crean, el arquero de Brasil fue expulsado dos veces y las dos veces el VAR le dijo que no, increíble, yo creo que esto es como un récord mundial, un partido que tuvo de todo, goles, tarjetas rojas, polémica VAR, hace rato no había un partido tan polémico amigos, y te vengo teniendo la relación de la prensa latinoamericana europea internacional acerca de este compromiso Bueno, antes de continuar compañeros, los invito a ver la tabla de posiciones, aunque esta es la primera fecha, aún se está jugando por ejemplo el partido entre Paraguay y Uruguay que acaba de arrancar, y en este momento pues Brasil es el único clasificado, y creo que Argentina también con 29 puntos, por eso creo que tiene varias bajas Y Ecuador, Ecuador que estuvo muy cerca de ganar el compromiso, sumó una unidad, 24 puntos, solamente se movió la parte de arriba, ahí se vienen los compromisos decisivos, esto está muy apretado, miren la tabla completa Y vamos a ver que dice la prensa, esto dicen en México, amigos, increíble este partido, dos tarjetas rojas, una para Brasil, una para Ecuador, y el arquero de Brasil terminó expulsado dos veces, pero el VAR reversó la decisión Partido dramático, esto dicen en México, tarjeta roja al arquero, Alexander Domínguez deja con dirección a Ecuador, una espantosa patada, es que la patada es criminal amigos Y también tiene el descaro de reclamarle al árbitro amigos, que realmente ni que estuviéramos ganando karate Atención a lo que publica el diario OAS, en España, Torres empata el partido, Ecuador empató el partido sobre el final, de hecho lo pudo ganar, pero el VAR ayudó a el empate a Brasil Y publica esto además, un susto de muerte y todas esas heridas, la violenta agresión de Cuña, que no se entiende, vemos como quedó la cara del jugador de Brasil, increíble Y esta es la portada del diario Marca, nueva rectificación del colegiado, ni penalti ni roja, en AL con Alison Becker Así que probablemente esta sea un partido, inclusive para Récord Guinness, una persona que terminó expulsado dos veces y que se reverse la decisión Ustedes que opinaron de ese partidazo, el diario más importante de Brasil, el diario Globo Sport, ha titulado esto, el VAR salva a Brasil De cuatro decisiones equivocadas, la selección empata con Ecuador, en Quito, Casemiro abrió el marcador temprano y dos jugadores fueron expulsados temprano Aquí se la madrugada porque la página está traducida al español, esto publican desde Brasil Globo Y bueno amigos yo me despido con este tweet que me pareció curioso desde México, lo dice Fan10 Brasil sobrevive al robo, el más grande de Sudamérica se sobrepuso a una horrenda actuación arbitral Que buscó en todo momento hacerlos perder, el VAR terminó siendo la clave para evitar la injusticia contra Ecuador Ni con el arbitraje en contra, pueden estar de acuerdo o no amigos, me gustaría que por favor me apoyaras con un like suscribiéndote al canal ¿Veis el partido? ¿Qué opinas del arbitraje? ¿Fue bien o mal? Nos vemos, chao chao ¡Suscríbete al canal!